Buenos días, quería preguntarte sobre el partido del Córdoba, qué importancia le dais y cómo puede afectar de cara al partido del miércoles ante el Atlético. Buenos días, yo creo que lo tenemos que afrontar igual que fuimos al partido de Málaga, era un partido difícil porque veníamos de jugar copa, de decir que te puedes despistar un poquito con eso y al final el equipo quizá no fue uno de nuestros mejores partidos en cuanto a dominio balón y con el balón, pero defensivamente el equipo dio la talla, yo creo que competimos mucho y el viernes yo creo que tiene que ser algo parecido, yo creo que todos tenemos que saber de la importancia que tiene el partido contra el Córdoba, nos pondríamos con 32 puntos en la tabla si ganamos y yo creo que sería un colchón de tranquilidad para afrontar así la copa, aparte de darnos esa confianza que te da una victoria a cinco días de un partido tan importante como es. En los últimos partidos sobre todo en Getafe, ¿qué falló en defensa? ¿Fueron errores individuales si lo habéis analizado? Bueno, puede ser, yo creo que nos faltó pues quizá pues veníamos haciendo muy buenos partidos, nos faltó pues esa pizca de competir de una forma de la que veníamos compitiendo que le dábamos muy pocas opciones al rival y el Getafe pues tuvo dos para ponerse por delante, se puso por delante y cuando te pones 2-0 pues se nos hace complicado, pero bueno, aún así yo creo que el equipo no tiene que pasar página ya, si miras nuestros últimos partidos tenemos que salir reforzados de lo que venimos haciendo y al final pues tenemos que coger la dinámica que traíamos de copa, de partidos que al final pues no sumamos como Valencia, pero competimos hasta el final, Málaga también competimos muy bien, así que esa es la dinámica a seguir y esta es una semana muy importante para nosotros. Buenos días, ¿se os hace muy complicado no pensar, no hablar entre vosotros de lo del miércoles que viene? Bueno, sinceramente como profesionales que somos además yo creo que lo tenemos que dejar un poquito de lado, de lado no te voy a engañar que mis amigos siempre me hablan de los partidos estos, pero bueno, al final como te hablé antes, yo creo que en Córdoba era algo, esto en Málaga era algo muy parecido y al final pues supimos pasar página y salimos a competir muy bien, nos llevamos una importante victoria y este fin de semana tiene que ser algo importante en ese sentido, porque yo creo que si ganamos al Córdoba salimos reforzados en cuanto a confianza y aún así pues ya luego tenemos 5 días para pensar en ello, así que hay tiempo de sobra y por eso te digo que tenemos que pensar en Córdoba ahora mismo. Al margen de Córdoba, te sigo preguntando por el partido del miércoles, ¿eres de los que mira mucho fútbol por la tele, los resúmenes y ve que Aduriz es un tío muy complicado de marcar y que está en un gran momento de forma? Sí, soy de los que se mira los 10 partidos que hay el fin de semana en casa, o sea que bueno, Aduriz está en un gran momento, sabemos que está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera quizá y es a tener en cuenta, a tener en cuenta porque bueno, porque sus números así lo reflejan, pero como te digo, antes me tengo que ver los vídeos de Gilas, del DOM, de muchos jugadores que tiene el Córdoba nuevos, que seguramente nos den problemas antes. Hola Álvaro, mi pregunta es un poco sobre tu situación personal y también de muchos compañeros, ante el hecho de que es la primera temporada aquí en El Español y estáis a un paso de hacer historia, no es habitual que el español pueda disputar una final o ganar un título, un poco cómo se vive todo esto, el hecho de haber venido aquí, revalorizarte como jugador y encontrarte con esta posibilidad. Bueno, pues mi idea cuando llegué aquí era de disfrutar lo máximo posible junto a mis compañeros en este club, que salieran las cosas de la mejor manera posible, pero yo creo que nunca cuando pones los pies aquí nunca piensas en lo que puede ocurrir a final de temporada y menos que estás a un partido de meterte en una final de Copa, de estar en Liga en una posición ahora mismo tranquila, privilegiada a estas alturas y teniendo este partido el viernes importante contra el Córdoba que te puede dar aún más colchón y después el partido que me estás diciendo. Entonces yo creo que cuando llegas aquí, lo que te digo, piensas en hacerlo lo mejor posible, pero el objetivo que quizá podemos conseguir dentro de poco no te lo pones a corto plazo porque yo creo que es algo muy difícil y que el equipo pues tiene que valorar y yo creo que todos juntos lo estamos disfrutando y eso también es importante. ¿Se os está haciendo muy largo el periodo desde la semifinal y da a la semifinal vuelta? No, yo creo que no, pero te contesto por qué, porque tenemos tantos partidos por el medio que al final no te da tiempo a pensar en una cosa ni en otra. Hemos jugado el viernes hace nada y ahora mismo tenemos que pensar en que el Córdoba te viene en tres días y tenemos que dar un salto ya no solo a nivel de confianza, sino que yo creo que el equipo tiene confianza, como viene reflejando en últimas jornadas, sino en resultado para dar esa tranquilidad que necesitamos en Liga porque yo creo que ponerse con 32 puntos a estas alturas sería importantísimo para nosotros y después ya pensar en ese partido que, como te digo, no te da tiempo porque tienes tantos partidos por el medio que al final esto es así de bonito. Hemos perdido hace tres días, pero tenemos una oportunidad dentro de los tres para resarcirnos y ojalá que conseguir esos tres puntos importantes para nosotros. Como comentabas anteriormente, desde dentro del vestuario se quiere pensar exclusivamente en el próximo partido, que es el de la Liga frente al Córdoba, pero no sé si preocupa que en el ambiente solo existe el Atletic de Bilbao y en algún sentido se dé como una oportunidad que se podía estar hecha de estar en la final antes de jugar. No, no preocupa porque, te digo por qué, porque yo creo que lo venimos haciendo durante la temporada. A estas alturas, el último partido semifinal de Copa, hemos tenido que pasar varios partidos, varias eliminatorias y aún así tenemos 29 puntos en Liga. A siete del descenso creo que son ahora más golaveras de momento. Entonces yo creo que, bueno, que el equipo lo viene haciendo y no te voy a decir que este partido, esta jornada que enfrentamos a Córdoba y después a Atleti, yo creo que tiene que ser igual. Igual seguir partido a partido es un dicho, un hecho, pero yo creo que el equipo lo viene haciendo durante la temporada. Así que lo importante es que estamos metidos en ello, que lo venimos haciendo bien y esta semana tiene que ser completamente igual. ¿Qué tal con Héctor Moreno? ¿Da la sensación que ha hecho que, sobre todo, la defensa esté un poco más segura? En tu caso, encima, vemos una versión mejorada. ¿Cómo te sientes jugando a su lado? Bueno, pues te voy a decir lo mismo que vengo diciendo durante otras ruedas de prensa. Yo creo que, tanto cuando he jugado con Coloto, con Héctor, yo creo que son... En este equipo tenemos el privilegio de contar con grandes centrales que, gracias a ellos, yo estoy aprendiendo mucho. Soy aún más joven que ellos y tengo que aprender mucho más aún. Coloto, ¿qué le vamos a reprochar después de tantos años en primera división? Pues mucho que aprender de él y Héctor, pues bueno, un jugador a la vez también joven, pero que ya juega mundiales, que encima, después de una lesión grave para él, viene con mucha confianza y se encuentra a un nivel igual del que dejó antes de lesionarse. Entonces, es importantísimo para él y, como te digo, a gusto de jugar con los dos y ojalá que podamos seguir en esta línea porque yo creo que lo estamos haciendo bien y queda mucho por aprender de ellos y ojalá que yo siga aquí aprendiendo de ellos.